Los 22 años de Brian Espinosa están bajo tierra. Su hermano, un año mayor, tiene razones para creer que su familiar aún está con vida. En el laboratorio donde trabajaba, que era una estructura resistente, y yo tengo la esperanza de que esa estructura haya aguantado y que él se resguardaba ahí. Brian es el cuarto de los cinco hermanos Espinosa. Felipe lo describe como un hombre tranquilo. La madrugada del miércoles 26 fue una más en la que se levantó a trabajar en la cantera, una labor que realiza hace un año. Ese día pues él se levantó normal hacia la madrugada a las cuatro para venir a trabajar así normal, y yo seguía dormido cuando él salió, y cuando me desperté, pues me despertaron con esa noticia, y pues no sé, pues era un día más normal, fue una catástrofe, nadie se esperaba que eso pasara. Junto a sus familiares, Felipe ha esperado noticias de Brian que hasta el momento no han llegado. Por eso la esperanza no se apaga, y las ganas de hacer algo por encontrar a su hermano no disminuyen. Yo me ofrecía colaborar en lo que pueda, pero que me dijeron que hasta que no estabilizaran el terreno era imposible que sí les ayudaran. Hay pendientes entre Brian y Felipe, porque el que trabaja en esta cantera también es tatuador profesional. Su hermano lo espera para seguir llevando más de su talento en la piel.